en el CCU, ya si los compran en cualquier punto de venta de Ticketmaster o por el call center les van a cobrar entre un 18% más o menos de cargo por servicio entonces yo si les pediría a todos los medios que se lo hagan saber a la gente que en las taquillas del CCU no hay cargo por servicio vamos a hablar un poquito de la presentación del potrillo este show va a durar un promedio de 3 horas va a cantar aproximadamente 40 canciones es un poquito más o menos pero la duración es de promedio de 3 horas trae un promedio de 20 músicos en escena incluyendo el mariachi grupo y algunos músicos invitados son músicos mexicanos que quede claro, son músicos mexicanos el cual también les da la oportunidad de presentarlos y que puedan demostrar la calidez de cada músico entonces eso también habla bien de él ya que no nomás es el potrillo o sea aquí está metiendo hasta sus músicos para que compartan con ustedes lo que saben esta producción viene bastante grande llega dos días antes a Puebla y pues al estar dos días antes y por ser desplanada ya se mequinará en el tipo de escenario ya se mequinará en el tipo de escenario